Oye, me lo acaban de lavar y también el parabrisas, ese sí venía un poquito sucio para que veas Listo, ya se lo dejé reluciente Nomás porque soy de un dios y no, te mandaba directito ya sabes a dónde A laver la camioneta, digo a lavar la co... ¿Cómo? ¿Eres el hombre araña? Shhh, ando de incógnito Pero con ese pinche traje todos van a saber que eres tú No, para nada, al contrario, todos creen que soy de los que se toman fotos con la gente aquí en Times Square No, sabes que ya no estoy tan seguro, también podría ser el spider cholo rasurado O el que se pone allá en mi pinche México, en la Alameda A ver, si realmente eres tú quien dice ser que dices que eres ¿Cómo le dijiste al pinche Iron Man antes de que desaparecieras? No me quiero ir señor Stark, por favor No me quiero ir No me quiero ir, no me quiero ir señor Stark ¡Órale cabrón! ¡Ya güey! ¡Ya, ya! ¡Tampoco me llenas de mocos! Pinche hombre araña, si eres tú güey ¿Cómo estás carnal? No te veía desde, ¿sabes qué? Que detuvimos al pinche Thanos, ¿te acuerdas güey? La pinche madriza Eh, no, no eh, ¿fuiste ese día? No creo haberte visto ¡Ah, qué pinche mala memoria! Uy, discúlpeme Ahora resulta que porque no salí en primer plano no estaba yo güey Porque déjame decirle, allí estaba cuando aparecimos todos Sí, porque acuérdate cabrón Que le estaban poniendo su madre al pinche Capi, al Capitán América, así bien culero Y luego le caímos allí, este, el pinche Doctor Extraño El, el pinche Wakanda Forever El ardido del pinche Star-Lord No pinches mames cabrón, qué mala memoria güey Ahora sí me decepcionaste A ver, a ver, tranquilo Si quieres te perdono, pero con una condición Súbete, yo te doy ride y este, y hacemos un escorpión al volante ¡Sí, señoras y señores! Ya está aquí finalmente su amigable vecino, el asombroso ¡Hombre Araña! ¡En los huevos! Gracias, escorpión, es un honor estar contigo Pues a huevo, a huevo, ya lo sé, ya lo sé, es un honor para ti Solo espero que no tardemos mucho porque quedé de pasar al rato por Mary Jane ¡Ay! ¿La Mary Jane? La de... ¡Ay, la exclusiva! El nombre Araña confesa en el escorpión al volante Que es bien pinche pachacote y le hace a la Mary Jane ¿A qué hora dije eso, escorpión? Amigos que nos ven en casita, no se crean, eso es una mentira Ah, pero clarito, te escuchamos todo como desiste con tu pinche boca que ibas con un poco de Mary Jane O sea, por marihuana Me refiero a mi novia, a Mary Jane Watson ¡Ah! ¿La, la, la pinche pelirroja? No, ya, es que ya no es pelirroja Entonces, ¿quieres decir que se pintaba el pelo así, que las pinches cuartinas no hacen juego con la alfombra o qué? Digamos que, mmm, se cambió el estilo Pero esa ni es tu chava, nomás la te tiene ahí para que le estés imitando los refrescos y las gorditas Yo estoy seguro de que algo va a darse por ahí Pues no sé, luego esas chavas que quieren ser actrices son muy difíciles Yo te lo digo por experiencia, he salido con varias No importa de qué televisora sea, no importa ni siquiera de qué país Todas son iguales Solamente te quieren ver como un objeto sexual Pero, ¿sabes qué? Esta sí cuida la, ya ves la anterior, la güen ¿Esa sí era toda madre? ¿Y qué pasó? Que la dejaste ir, güey, la dejaste ahí, la dejaste pinche colgada Escorpión, eso no fue mi culpa Fue el maldito duende verde ¿Duende verde? Ah, sí Uy, pues así voy a contestar para la otra No mames, yo no fui, fue al pinche, a Lucia Amarillo ¿No? Más bien yo creo que si lo haces a la Mary J, no te hagas Harry Osborn Ah, no mames, el de One Direction Ese es Harry Styles Mejor cambiemos de tema No, no quiero hablar de eso A ver, te tengo una pregunta Si el hombre araña, la mujer rasguña No mames, está bien cagado Escorpión, eso da menos risa que Groot cuando era adulto Antes de continuar con este super videoblog de Escorpión al Volante Recuerda que es muy importante que te suscribas, que le des like No seas huevón, tú sabías que el 65% de la pinche gente que me está viendo ahorita No está suscrita al canal Suscríbanse cabrones Eso hace que él tenga más visibilidad a este pinche video Y se esparza de forma más rápida a través del tutube Así que suscríbete en este momento y ponle like Es lo único que te cuesta, chingada, Mary Continuamos con más de Escorpión al Volante Bueno, ya, ya, está bien No te me vayas a poner triste, güey A ver, este, cambiemos de tema, de cosas más alegres ¿Cómo ha estado tu tío Ben? Bien sabes lo que pasó con el tío Ben No, pero ya, en serio Tengo un amigo al que le dicen el Spider-Man Ah, por simpático, chistoso y buena onda No, porque también le mataron a su tío Pero a lo mejor la gente que nos está viendo No, diles, güey, ya, cuéntales, ¿o qué? También vas a decir que fue culpa de otra persona No de otro pinche villano No, pinche arácnido Un gran poder conlleva una gran personalidad Responsabilidad No mames, es personalidad Pinche porte, galanura, jugosidad Así como tu servidor Pelucho, en el estuche Aprende algo, dinero, dinero Pero mira, a ver Lo que a lo mejor la gente no sabe Es cuando le quedas a entrar a las pinches luchas Cuéntales, cuéntales Que me pediste hasta consejos y todo Ah, no, no es cierto Cuando apenas obtuve mis poderes Quería lucirme Quería hacerme de un dinerito Pues sí, le entré a los trancasos De hecho, mi traje original Lo diseñé pensando completamente En dedicarme a la lucha libre Incluso existe una versión de mí En otro universo llamado Adácnido Jr ¿Lo sabías? Es un luchador mexicano Él es hijo de otro legendario luchador Que lamentablemente perdió la vida Al ser traicionado por su compañero de equipo ¿Y sabes cómo se llamaba su compañero? El escorpión ¿Eso qué, güey? Un culero ahí, este Que se puso escorpión nomás, güey Es como Pepe, güey ¿Cuántos pinches Pepes conoces? Hay un chingo Pero yo soy el único, el original El del peluche en el estuche Todo el mundo me conoce ¿Qué no? Oye, pero entonces Este, ¿cómo está esa mamada De que hay varias dimensiones? Eso de los pinches Este, muchos versos Así es Existen otros mundos En los que probablemente Hay otros escorpiones dorados No pinches mames Un mundo en el que el escorpión dorado Es un contador mediocre No existe No, para nada Ah, es que ve, güey Es que también se ve bien pendejo ese güey Hasta yo lo estuviera dando Sus pinches zapes, güey Por pinche godines Pero esa solo es una de las millones De probabilidades Hay más No, no mames No, 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 no Así es, escorpión En una realidad alterna Eres el líder de una boy band No te pases, ¿eh? No te pases, pinche Pichy spider Bájale de huevos al tormento Y eso no es todo Un mundo en el que el escorpión dorado Hace los quehaceres del hogar Existe ¿Un escorpión mandlón? Peor aún Porque nadie le da órdenes Lo disfruta Pero no es la peor parte ¿Qué no la peor parte? ¿Era el asombroso hombre araña 2? No, no, no se has llevado, ¿eh? La peor parte Es que hay dimensiones Donde el escorpión Tiene otras identidades secretas Ahora sí que no, pinches mames No, no, no ¿Quieres decir Que hay una dimensión Donde el escorpión Habita en el planeta de los simios? Oh, no, eso sí, no No Ya no seas mamón, pinche spider-man ¿Quién te crees? ¿El fantasma de las navidades pasadas? ¿O qué pedo? No Yo solo te planteé Algunas de las posibilidades Del multiverso Ah, ya Como tu pinche película esa Del spider-verso, ¿no? Pero esas son mamadas No existen Es una pinche caricatura Eso no es la vida real Esto es la vida real Aquí su dios El mero chingón A ver tú ¿Cuáles son tus pinches poderes de mierda? Ay, sí Échote la araña Sí, sí, sí ¿Eso qué, güey? ¿Pero qué dices? También tengo superfuerza Tengo mi sentido arácnido Que me indica cuando hay peligro Por ejemplo Ahorita este güey Del Chevy Sí Este de la derecha Te va a cerrar Ah, cabrón Nueva York ¿Qué haces? A ver También puedo subir por las paredes Uy, hasta pinche trepador saliste Bueno Y a todo esto Y si no es mucha pinche indiscreción ¿De dónde sacaste tus poderes? Ah, pues me mordé una araña radioactiva Ah, pues me mordé una araña radioactiva Pinche payaso Si no me quieres decir Dime, no pasa nada No me inventes pendejadas Es en serio Entonces Si te hubiera mordido Un pinche perro radioactivo ¿Qué serías? ¿El hombre perro? Si te muerde un pinche elefante ¿Te convertirías en el hombre elefante? ¿Y qué tal si te muerde un pendejo? A ver ¿Te conviertes en el hombre pendejo? No mames ¿Y si te muerde un pinche cocodrilo? ¿Qué? ¿Te arranca un huevo? Ah No te estoy creyendo ni madres, güey Pero está bien, güey Si no me quieres decir No hay pedo Te entiendo Cada quien habla de lo que se le pega Es su pinche gana Es la verdad Y muy pocas personas lo saben Eres de los pocos privilegiados Que tiene esta información Sácatete Si ya está El ojete del Rey Misterio Dijo quién eras Y todo Rey Misterio es un luchador Mi enemigo se llama Misterio Nada más Él es de mis pocos enemigos Que conocen mi identidad Y qué bueno que me acuerdas Porque Ese es una bronca Que aún debo arreglar Por eso ando de incógnito Y de bajo perfil Por eso te lo dije aquí En corto Este Cercanos Para que nadie sepa Te cuates, ¿no? Ay, ay, ya, güey Tú sabes que yo no rajo ¡Ey! ¡Ey! Aquí no viene Peter Parker, ¿eh? Este güey no es Peter Parker Es Spider-Man Ni se les ocurra creer otro Menos Peter Parker A ver ¿Para qué dimensiones? Solamente saben Mi amigo Ned Mary Jane Y mi tía May Ay, la tía May Sí es cierto, güey Nada más me acuerdo Sí la he visto, güey Se me hace gorda Pero sí está bien flaquita Sí, sí está, chavo Oye, pero hablando de la De la De la tía May ¿Cómo ha estado, eh? Yo creo que debe de tener Algo así como El síndrome del Benjamin Button, güey Antes yo la había visto así Que estaba bien tirada Al traste, güey Así como toda pinche encorvada, güey Toda Como pasita Como pinches arrugas De escroto Pero como que rejuveneció, güey Botox Pero no le digas a nadie Ah, va No, perdón Yo no digo nada Oye, mi arácnido, carnal Antes de que te me vayas A chingar a tu madre Digo, ah, no, ya no puedes Porque no, se murió Interrumpimos este bonito Videoblog De la escorpión al volante Para decirte que Ya están disponibles Las pinches máscaras De la escorpión dorado Con todas sus fases Son cinco fases Las puedes pedir Desde cualquier parte del mundo Y te las pinches Mandamos Para más información Simplemente escribe Al mail que está En tu descripción Pones cuántas quieres A dónde las quieres Las pagas Y chingues Ahí están listísimas Para ti Hasta la comodidad De tu hogar Continuamos con más La escorpión al volante Uy, millennial Tenías que ser, cabrón ¿Cuántos años tienes, güey? 16 16 Si ya te andas metiendo En tantos pedos No puede ser, cabrón Te hace falta escuchar Algo más acá Algo acá chingón, güey ¿Algo viene acá Del nuevo de Fiona Apple? No, pinches, man No, güey Tú estás hablando De el grupo Marrano ¿Lo has oído? Eh, no Pero conozco Al puerco araña Puerco araña Puerco araña El mal ataca Con su tela araña Y tú luego te las canto, güey Porque aquí me desmonetizan Que vayan a mi listo En arroba Golden Scorpión Y ahí están Todas las pinches canciones Del Spider-Man Y el Scorpión Dorado Mientras tanto Nos despedimos Con un grito de guerra Sí, tú lo sabes A huevo Peluche en el estuche Arriba Tony Stark ¿Qué? ¿Eso qué, güey? Ah, este Peluche en el estuche Gracias, Scorpión Por invitarme Hasta la próxima, amigos No você PPL 아� workforce Pan 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 TV